hola perros flauticos que tal estáis hombre espero que fenomenalmente porque este es el vídeo 13 el episodio 13 de día de space y bueno estoy muy contento con cómo se ha recibido esta serie por lo tanto voy a seguir hasta el final hasta el final hasta que chupe la esfigie esa hasta que la lama las que vamos hasta que le de todo todo lo suyo le voy a dar la esfigie bueno pues eso espero que disfrutéis disfrutéis de los vídeos que coño que eres que pesa la no me digas no te vas a hablarme así hombre es que no sé si estoy yendo para el sitio correcto vale sí tiron 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 ay perdón ay por aquí estación de monos raíles hostia se paró ay 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 joder que susto me ha dado que susto me ha dado madre mía cosa mala cosa mala eh cosa mala ya hemos acabado ya hemos acabado no voy a la siguiente vídeo no a ver vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien episodio 4 4 completado los procesos pues si va porque me cae bien este pues si como bien capítulo 4 exterminio mi nerd todo muy bien vámonos para allá vámonos para allá vámonos tirón 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 quien susto me ha dado estamos finos hoy eh estamos finos el sd ha estado destrozado necesito tu ayuda para arreglarlo otra vez mi ayuda pero también me eso porque vano irme intenta entrar en los informes parece getting mejor acceso que yo cuando ibas a hablarnos del artefacto en el confinio ¿Está en la nave? ¡Aborto! ¡Ay! ¿Será como WhatsApp? ¡Miente! ¡Yo no soy de los malos! Todos estamos nerviosos. Tendrá que confiar en mí cuando digo que no sé nada sobre esto. Vale, ¿eh? Ahí se la finge, ¿eh? ¿Dónde se la finge? Yo soy el Capitán, te lo explicaré todo más tarde. Cambio corto. La finge que también un WhatsApp. WhatsApp también. ¡Atención! ¡Te preenche! ¡Te gusta! ¡Hale! ¡Uy, uy! Esto es muy buena pinta, lo que dice es buena pinta. ¡Hostia, la madre! ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Esto ya está preparado. Está preparado ya. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ay! Esto viene, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? Ah, tiro principal. Bueno. ¡Qué susto me ha dado! ¡Me cago en tú! Eso no me lo voy a tener que cargar yo, ¿no? Si no, apaga y vámonos, literalmente. A ver, comprar. ¿Cuántos créditos tengo? 16.000. Venga, y venga, y a derrochar dinero. Nodo de energía. Vamos a coger un nodo de energía. Así nos arruinamos más. A ver. Luego también tenemos un... ¿Eh? ¿Eh? ¿Bote de aire pequeño? No, eso no es todo en bazofia. A ver. Inventar yo caja fuerte. Ya está. Pues ya estamos. Ya hemos comprado. Ahora es para casa y hacer la cena. ¡Oh! ¡Ah, qué sexy! ¡Ah, qué sexy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, pero no! Eso es gasillo. Esto luego vale dinero, ¿eh? Reparando. Hasta que... Justo en el puente, justo en el puente, justo en tus pies. Justo en tus pies, pues... Pero parece que el depósito sigue en pie. Soporte vital estabilizado. Tenemos que poner a funcionar el FBA. El F... Ah, hostia, el FBA. ¿Seguro? Bueno. Yo activo el FBA, pero que... Cuidado, ¿eh? Que es el FBA. No sé si tengo que ir por aquí. Yo voy a ir del caso de un malo. Pues vámonos para aquí. Ya no pasa nada, hombre. ¡Uepa! Aquí no falla ningún ascensor, ¿eh? Todos van de lujo. Chucu, 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 chucu. ¡Oh! ¡Qué sexy! A ver si hay algo. ¡Hola, ya! ¿Oye, hay alguien ahí? No. Pues ya está. ¡Hostia, mira el negro! ¡Negro! ¡Oh! ¿Qué pasa, tío? ¡Este lugar me pone de los nervios! ¡Ay! Hombre, es lo que tiene que estar en el espacio. La efigie es mi novia. ¡Ay! La ha pillado. Es una mierda, ¿eh? Esto que se ponga Windows... Tú ponga Windows P. Ponga Windows P y verás cómo funciona. He pisado con lo manual. Me cago en ti. Activa los ascensores del atrio desde la zona de seguridad del puente y así podrás llegar a las cajas de derivación. Vale, vale. ¿Qué más? ¿Qué quieres más? Que te lo hago todo esto junto. ¡Mmm! ¡Ten cuidado! ¡Ajá! ¡No me digas! He visto algo por ahí. No sé qué. Pues a mí... A mí también me suena haber visto algo. Pero era grande. ¡Hombre, grande no! Muy grande. Te voy a chillar una cosa grande. Bueno, de bloquear. Bueno, nos vemos. Adiós. Chao. Que no quiero verte. ¡Hostia! ¿Eso qué? Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué no aseguran las cosas? Dato suponer, dato suponer y luego pasa esto, nos matan y luego la culpa es tuya. Madre mía. Bueno, pues ahora ya voy allí. Uy, 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 qué raro se ha visto eso, madre mía. Pues eso, ahora vengo. Bueno, güey, ahí, eh. Reparo eso. Ya, todo va a poco, hombre. ¿A dónde? Va, te lo reparo lo que quieras. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que me he perdido. ¡Uh! 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 ¡Mure, mure! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Mure, mure, 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 mure! Pero que no, pero que no, pero que me estás contando, pero que... Tus armas no atraviesan la armadura de esa cosa. ¡Dipad dispararle la espalda! ¿La espalda? ¿Pero cómo quieres que le mate la espalda? Pero no. ¿Que me mata? ¿Que me mata? ¡Ay no! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¿Pero cómo quieres que le dé la espalda yo? ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Tengo hijos! ¡Ah, vale! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Que me ha matado! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Y no tengo para recuperar vida! ¡Venga, hombre! ¡Que me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Me corte! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡I Dancing! ¡Sí! ¡Vamoo! ¡Le he matao! ¡Le he matao! ¡Ah no! ¡Así! ¡Le he matao! ¡Ahora que! ¡Ahora que! ¡Hostia que me voy a morir! ¡Me voy a morir! Voy a guardar, voy a guardar porque si no se va a liar aquí parda y luego pasa lo que pasa Bueno, igualmente voy a dejar aquí el vídeo de play porque ha sido muy duro ¡Muy duro! ¡Muy duro! Y eso, espero que os haya gustado esta masacre, no sé cuánto habrá durar el vídeo, supongo que unos 5 o 6 minutos o 10 o 7 mil Espero que os haya gustado el vídeo ¡Nos vemos en el próximo! ¡Venga, hasta luego! ¡Ay que me mato! ¡Ay que tengo diarrea!